¡Somos latinos VIP! No hay un comentario que quiero hacer aquí, que no hay un comentario VIP. Señora, da pena, ¿eh? Y tengo que hacerlo. Estaba hablando con alguien sobre algo que me vino, me llegó a mis oídos. De estos cronistas, no sé si son de espectáculo, cronistas de pacotillas, que en verdad siempre buscan como el lado negativo de las cosas. Y eso sucede mucho con los cronistas, lamentablemente, aquí en la ciudad de New York, y tengo que decirlo. Que hacen el trabajo que ellos hacen, escriben para pagarle paginita, un periodiquito, y ya ellos son periodistas. Pero ellos siempre están buscando la cosa negativa. El lado negativo, que si el artista no me dio una entrevista, lo acabo. Que si yo voy a hablar con el artista para hacerle preguntas negativas. No están viendo lo que el artista está haciendo bueno, sino la cosa positiva, sino la cosa negativa. Y ellos hacen su fama atacando al artista, atacando al productor, atacando al show. Como sucedió ahora con una persona, un cronista, una cronista, lo que sea, como se quiera llamar, un comentario que hizo, hizo sobre el show y eso. Y quiero especificarle que el show se llama Somos Latino VIP, no los VIP. Llegamos a los sitios y a veces la gente dice llegan los VIP, ok. Pero el show se llama Somos Latino VIP. Y aunque ya le llamen programista o lo que sea, o que fulano fue programista ese, los VIP, usted está equivocado. Porque por lo menos, usted lo único que hace es escribir en los medios a veces. O siéntelo a escribir en los medios y atacar a los demás. Es decir, usted en ningún momento dice nada positivo. Le invitamos o lo invitamos a que venga y sea parte del show para que usted vea cómo se siente la gente aquí. Si usted vio el show la semana pasada, pudo ver las huellas invisibles. ¿Cómo? Huellas invisibles. Lo que comentaron ellos, con lo bien que se sienten ellos y todos los artistas, los artistas llaman a este espacio. Se comunican con la chica VIP, se comunican conmigo, con cualquier integrante del show. Para visitar el show. Y todo el mundo se siente bien porque aquí somos una familia. Aquí nadie hace la cosa por su cuenta. Y este es un show que sale en vivo. Que usted sabe que este show sale en vivo y usted lo ve. Este show sale en vivo. Y esto no es un show que, como yo dije al principio, aquí no se edita la cosa. Aquí como el show sale, si uno está mal vestido, está maquillado, así salió porque el show es en vivo. ¿Ok? Sabemos que aquí hay muchos fallos dentro del show, que no se ha cambiado de escenografía. Por aquí no hay ni un patrocinio económico, aquí no hay ayuda de nadie. Es un esfuerzo que uno hace. Así que usted tiene que tener cuenta a veces cuando hace su comentario, como lo hace. Porque en verdad, no. No hay que decir nombre porque la noticia, no. Porque la noticia vino de segunda mano. Y yo no puedo dar nombre porque vino de segunda mano. Es decir, o de segunda mano no. Si no, se supone que esa persona le comentó a alguien. Ese alguien le comentó a usted así. Entonces, yo no puedo saber que de verdad hay ahí. Simplemente, pero yo conozco como esa persona. Y sé que eso pudo salir de esa persona. Ya antes han hecho comentarios de ese tipo. Y no nos importa. Es un hecho. La televisión en el internet es un hecho. Ya hemos tenido reconocimiento. Estamos nominados en durísimo Latino Awards. Estamos nominados ahí. La gente está apoyando. Ojalá que durísimo. O sea, que ganemos o no ganemos. No den los números de cómo la gente nos ha apoyado. Para que usted vea lo que está pasando en este show. Y los comentarios que usted haga tengan base. Porque la verdad es que hablar por hablar no tiene sentido. Y vuelvo y le digo, este show ya tiene dos años y medio. Tenemos un público que nos sigue. A pesar de que no tenemos los comerciales. Pero sabemos que la oportunidad no va a llegar. Van a haber cambios. Usted se va a sorprender con los cambios que van a haber. El mismo canal Dominican York TV también se está expandiendo. Y va a llegar a otros lugares. Que usted cuando lo sepa también se va a sorprender. Así que si usted quizá no menosprecia porque salimos en internet. Usted se ha equivocado. Porque esto es un hecho. Y vamos a seguir adelante. Y Somo Latino VIP va a seguir adelante. ¿Ok? Así que... Fíjese antes de hablar. Y si de eso usted se vale de chismear. No importa. Critíquenlo. Porque eso es lo que a mí por lo menos a mí me encanta. Que hablen de mí. Que hablen del show. Porque eso me ayuda a crecer un poco más. Y me ayuda a ser mejor ser humano. Y a hacer un mejor show. Y vuelvo y le digo. Invitado o invitada. Está el show. A que sea parte del show si desea. Para que nos ayude entonces. A hacer los cambios que haya que hacer aquí. He dicho. Linares. El que le pica. ¡Vamos! Que se rasque. Que no le pique. ¡Uop! Que no se rasque. Pica por aquí. Que se rasque. Que le pica allí. Oíste mi amor. Ven mami. Vamos. Báilame. Que se rasque. No tengas temor. Que no se rasque. ¡Uepa! Llévatelo Linares. Tengo mi modelo y todo. ¿Viste? Ahí. Sigo. Síguelo. Cuando vos pónmelo para seguirlo bailando. ¿Bailamos? Vamos. ¡Uepa! ¡Vamos! Que no le pique. Que no se rasque. Pica por aquí. Que se rasque. ¡Uepa! Le pica allí. Que no se rasque. Rángese con paz. Que se rasque. ¡Uepa! No tengas temor. Que no se rasque. ¡Uepa!